Bienvenidos al canal de Sana Tus Hábitos. Hoy vamos a preparar carne con chile. Vamos a necesitar 2 ajos, 3 chiles de árbol, media cebolla, 4 tomates y 1 kilo de carne de res picada en cuadritos. Primero vamos a poner a sal todos los ingredientes. Para esto vamos a precalentar un sartén de 8 pulgadas de Lifetime. Y vamos a hacer la prueba de agua. Ya que está caliente, agrega todo, los tomates, los ajos, los chiles, la cebolla. Y vamos a ir retirando conforme se vayan asando. Primero los chiles, luego los ajos. Recuerda estar volteando los tomates y la cebolla para que se hace por todos lados. En otro sartén ya precalentado, vamos a agregar la carne sin nada de grasa. Yo estoy usando un sartén de 11 pulgadas de Lifetime. La vamos a dejar cocinar más o menos unos 25 minutos, así destapadita. Para que se resequen los jugos y se dore con su propia grasa. Ya que tenemos todo asado, lo vamos a licuar con un poco de sal y de agua. La carne con chile tiene tantas versiones como chile sal. Esta es la que preparamos en mi casa. Espero que les guste. Recuerden que están los ingredientes en la descripción del video. Y si les gusta esta receta, compartan y suscríbanse a nuestra página. De agua fue al final como litro y medio para que quedara con caldito. Se la agregan a la carne. Y dejan hervir unos 20-25 minutos para que se integren todos los sabores. Recuerden darle me gusta al video y síganos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!